El operativo autonómico. Un operativo integral, un operativo basado en esa colaboración y en esa coordinación. Un operativo suficiente y eficaz. Un operativo especializado, adecuadamente dotado y perfectamente diseñado y organizado para hacer frente a los incendios forestales en toda la comunidad. Allá donde esté el riesgo, allá donde se produzca el incendio, estará el operativo sin distinción de territorios, sin distinción de medios. Un operativo dimensionado, como digo, en función del riesgo. Y un operativo que representa también el ejemplo de la colaboración y la coordinación eficaz entre todas, con mayúscula insisto, las administraciones.